Bien, entonces lo que he hecho hasta el momento es seleccionar con control E o podemos ir al lado, que es una manera mucho más sencilla, dar tres veces clic, un, dos, tres, seleccionar todo el documento, como podemos ver. Y básicamente lo que he hecho es que Word identifique que toda la información tiene que estar en inglés. Y como está en español, por defecto para Word está todo mal, ¿no? Correctamente dentro de la gramática de lenguaje inglés. No hay nada en inglés, ¿no? Estaba justamente mostrando errores. Está ok. Entonces, yo lo corrijo y lo cambio nuevamente a que identifique como español de Perú. De esta manera, como ustedes pueden percibir ahora, ¿no? Bueno, ya ello se ha arreglado. Y ahora sí, ¿vemos? Hay solo uno que otros percances por acá de la separación de espacios, ¿no? Bueno, entonces para corregir estos percances que se pueden generar, presionamos F7 y nos podemos corregir uno por uno. Y si hay opciones, pues decidimos cuál de las opciones para el criterio de lo que nosotros queremos manifestar en la información. Es la correcta, ¿no? Y si uno de ellos tomamos la decisión correcta, si va uno o al otro. Y listo, ¿no? Bueno, acá voy a tener que hacer repetitivamente ello porque tengo 16 páginas. Tengo que estar modificando cada uno de ellos. Es algo que yo les recomiendo que háganlo. Se ve muy, muy informal hacer esto. Bien. Entonces, ahí está. Bueno, ahí está. Nuevamente, lo voy a hacer un poco más rápido porque al fin y al cabo es repetitivo. Bien. Una vez que está corregido bajo la observación de Word, nos da que la revisión ortográfica y gramatical está ok. Listo. Ahora sí, miren, me quedé en la página 11. No importa en qué página esté. ¿Por qué? Nosotros queremos ir a alguna página. Si queremos ir al inicio, seleccionamos control, inicio. ¿Ok? A ver qué le pasa a mi teclado, sea empequeñecido. No me dan ni cuenta. Control, tecla, inicio. ¿Ok? Nos lleva al principio del documento. Tenemos 16 hojas. Queremos ir a la última hoja. Control, fin. Nos lleva a la última reglón o al punto final de toda la información que tenemos. Pero si queremos ir a una página en especial, control, y, y aparece justamente la opción de ir. ¿A dónde queremos ir? Quiero ir a la página número 7. Enter o ya nos transporta automáticamente a la página número 7. ¿Correcto? De esa manera podemos llegar automáticamente, ¿no? Bien, entonces. Profesor, disculpe, yo sí tengo una pregunta. ¿Escucho? Buenas noches. Estaba probando el, me parece que usted dijo para la corrección, también se puede apretar el, la tecla F7. Yo estoy desde mi laptop. ¿Correcto? ¿Me podría explicar la mente esa partecita, por favor, porque le doy F7, pero no, no veo la corrección? Ya, ok. Esto suele pasar cuando uno cambia, por ejemplo, ¿no? Mire, estoy aquí. Voy a tomar cualquier palabra al azar. Por ejemplo, continuación, doble clic. ¿Ok? Hay juegos de teclas. Remundantemente suene en el teclado con con, con, con. Shift, F3. Mira, lo puedo poner minúscula, nombre propio, mayúscula, minúscula, nombre propio, mayúscula. Pero, si alguno de nosotros trabaja con un teclado, la configuración de un teclado es diferente. No, no hace las mismas acciones que hace el teclado físicamente con el teclado de la laptop. ¿Vale? Entonces, para estas circunstancias, como la corrección ortográfica, ¿qué hacemos? Te recomendaría que vayas a revisión. Y a revisión, vayas a esta opción que se llama ortografía y gramática. Como ves ahí, aparece ortografía y gramática, paréntesis F7. Y, bueno, de manera manual le des clic. Y puedes hacer la corrección del caso. Yo prefiero hacerlo con atajos. Pero hay atajos y juegos de tecla que cuando interactuamos con una laptop, no va a funcionar igual. Más que todo, depende también por los modelos de laptop que hicimos, ¿no? Hay laptop que sí nos puede permitir algunos juegos de tecla, algunos juegos de tecla, no, por la configuración netamente de la laptop, ¿no? Y eso no se puede cambiar, ¿no? Son cosas de la laptop. O sea, profesor, con F3 en computadora convencional podemos hacer los cambios. Y en laptop tenemos que ir a ortografía y gramática. A ver, a ver. Para hacer la corrección ortográfica y de gramática, se presiona F7. F7. Ahora, si la laptop no responde, no hay de otra que ir manualmente a revisar, cliquear en ABC, en la espita, ortografía y gramática, aparece la ventanita. Esta ventanita puede variar por la versión de Office que contemos. Yo estoy trabajando con la versión del Office 2019. Pueden trabajar con el 2016, 2013, 2010, 2007, 2003. Y va a variar la interfaz. Va a ser lo mismo, pero con una interfaz diferente. Ese es un punto. Segundo punto que explicaba. Por ejemplo, acá está, tiempo. Doy doble clic a tiempo. Selecciono la palabra tiempo. Yo quiero que tiempo se vea en mayúscula. Presiono en el teclado, shift más F3. Mantengo presionado shift y presiono F3. Sigo manteniendo presionado shift y F3. Entonces, lo puedo cambiar entre nombre propio, mayúscula, minúscula, nombre propio, mayúscula, minúscula. Repito. Puede ser que en el laptop no funcione. Yo recuerdo cuando enseñaba ello. Tengo alumnos que dice, profesor, lo que hace mi laptop es subirme el audio o bajarme el audio o prender un LED por aquí o por allá, o hacer esto, hacer lo otro. Pero no hace eso que usted dice. Ok. Es por el laptop. ¿Qué hacemos en ese caso? Vamos a ir a inicio. Inicio. Buscamos esta opción que nos faltó ver, que se llama cambiar mayúscula y minúscula. Entonces, clickeamos, tenemos que poner tipo oración, poner minúscula, poner mayúscula, poner mayúscula cada palabra y poner alternar mayúsculas y minúsculas. Que es la primera en minúscula y la resta en mayúscula. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto también tiene mayores opciones, pero tenemos que hacerlo manualmente, clickeando, clickeando. ¿Entiendes? La diferencia de lo que yo les enseño es esto. Doble clic. Queremos cambiar todo, todo el párrafo a mayúscula. Control F3. ¿Se dan cuenta? Así, rápido. Lo otro, ¿qué sería? Seleccionar todo el párrafo, como tú gustes. Buscar en inicio, la herramienta, cambiar y seleccionar. Ok, esta no era. Tampoco quiero esto. Podría ser. A lo mejor sí. A lo mejor esta buscaba. A lo mejor ninguna de esas quería. A lo mejor esta queda mejor. ¿Entiendes? Acá tendrías que estar buscando cuáles de las opciones es. Que funcione de igual manera. Sí. Son alternativas de acuerdo al tipo de ordenador que no tengo. Bien. Entonces, como nosotros podemos ver en estos documentos, ¿no? Por ejemplo, si acá le doy un espaciado con Enter, un salto de línea, técnicamente se llama esto. Y habilito esta opción que se va a mostrar todo. Clip. ¿Qué va a aparecer? Justamente estos signos que nos permite saber que hemos hecho de aquí un salto de línea. Y acá no hay nada, porque de acá mismo se ha dado otro salto de línea. De aquí se dio un salto de línea. Y de acá se dio otro salto de línea. Y de aquí se dio un salto de línea. Y repetitivamente el procedimiento se ha estado generando. ¿Qué tal si voy al final? Control-Fi. Y de aquí se me ocurre un salto de línea. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y constantemente más salto de línea. Y sigo dando salto de línea. Y esto me identifica que están generando saltos de línea. Y puedes generarte todos los datos que tienes que quieras. Y ella te va a ir mostrando. ¿Qué es lo que hizo el usuario? Ah, salto de línea. ¿No ves? Te marca eso, ¿no? Su marcador, digamos, de esa manera. Identifica todo ello. Bueno, si no te parece tanto salto de línea, no hay ningún problema. Vuelves al punto original, que es acá, al punto final. Presionas suprimir. No lo sueltas. Mantienes presionado suprimir. Y si te das cuenta, mira. Todos los datos de línea se borraron. Porque lo que se suprime es borrar todo lo que está a la izquierda. Otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, voy acá y escribo, no sé. Cualquier cosa. Cualquier caravata. ¿Ok? Ejemplo. Ya está. Pues, por respecto, no tiene ningún sentido. Presionas suprimir. Y miren, todo lo que estaba a su derecha, lo ha suprimido, lo ha borrado. ¿Correcto? Ese es el rol que cumple suprimido. Ahora, aprovechando que tenemos estas líneas de acá, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Voy a buscar por acá un punto. Enter. Muestra que hay un saldo de línea. ¿Ok? ¿Qué tal si voy por acá? Y ya no presiono suprimir. Voy a buscar esta tecla acá. Que se llama Backspace. O la tecla de borrar, como ustedes lo quieran denominar. ¿Ok? Miren cuál es la diferencia. Se acuerdan que suprimir borraba, va a borrar el para insertar del video que desea agregar, lo voy a borrar. Hasta su punto lo borré. Y quedó, ¿no? Toda esta palabrita, a ver. Ahora, todo lo que es video en línea puede pegar el código, lo voy a borrar. Pero no seleccione ni borrando. Estando ahí, en código, voy a presionar Backspace. ¿Qué hace? Borra todo lo que está a su izquierda. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya está. Muy bien. Ahora, hemos borrado. Queremos deshacer las acciones realizadas. En bocas palabras, queremos, no sé, que el hecho de borrar se retroceda o se deshabilite o se, digamos, contrarreste el hecho de borrar. Que no se haya borrado. Voy a interpretarlo así. Control Z, Control Z. ¿Y qué hace? Devuelve. Devuelve. Vamos a ver cuántas veces devuelve. ¿Ok? Está devolviendo lo que he borrado tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Ok? Ahí está. Bueno, por acá también lo último que escribí. Lo devolvió, ¿no? ¿Vale? Lo borro. Ahí está. Eso es la razón de Control Z. Control Z lo que hace es justamente hacer las acciones realizadas. ¿Ok? Ahora. ¿Qué tal si hacemos esto? Tomo el párrafo, lo borro. Tomo el párrafo, lo borro. Control Z, ¿qué hace? Deshace las acciones realizadas y le vuelve. Control Z. Ahora. ¿Qué tal si ya no ponemos Control Z? Si no ponemos Control Y. ¿Ok? No hay latina. Y. Porque Control Y latina nos permite ir a alguna parte del documento. Pero yo no quiero ir ahora. Ahora es Control Y. Miren lo que pasa. Recuerden que lo último que hicimos que fue eliminar. Control Y, ¿qué hace? Rehace la última acción. ¿Cuál fue la última acción realizada por nosotros? Borrar. ¿Y qué hace? Control Z. Deshace el borrar. Y Control Y, ¿qué hace? Rehace lo último que has hecho. ¿Y cuál fue lo último que se realizó? Borrar. Vuelve a hacer la última. Última. Singular o plural. O sea, una o varias acciones. Las vuelve a rehacer. ¿De acuerdo? Entonces, Control Z. Deshace. Como retrocede. Control Y. Avanza. O vuelve a repetir lo que habías hecho. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede con estos juegos de tele. ¿Correcto? Bueno, volvemos al principio. Acá hay más atajos que quiero enseñarles a trabajar. Miren, queremos seleccionar solamente la primera línea. Hemos aprendido de esta manera, ¿no? Otra manera es esta. Control. Shift. Bueno, acá se ve mayúscula, pero nosotros con el teclado que tengamos es una flechita. Control, Shift y flecha para abajo. Uno, dos, tres. ¿Ok? Entonces, estando aquí, Control, flechita, que es el Shift, la flechita ancha, y la flecha direccional para abajo. ¿Qué pasó? Selecciono todo el párrafo, ¿no? Bueno. Solo quiero la línea. Shift nada más, entonces. Shift. Solo Shift. Ya no Control. Shift nada más. Y flecha para abajo. ¿Qué hizo? Selecciono todo el primer reloj. Shift. Mantengo presionado. Y otra vez, el segundo. Shift. Antenidor presionado. Sigo con Shift y flecha para abajo. Y así, consecutivamente, puedo estar avanzando. A ver, disculpen. Una pequeña interrupción acá con el Zoom. Otra repito. Shift. Clip. Clip. Sí, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo. Si estamos por aquí, o queremos saltar, ¿qué hacemos? Solamente Control, solo Control, y flecha para arriba, y flecha para arriba. Control, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo. Control, flecha para abajo, flecha para abajo. Solo Control. Si quieres una línea, Shift, flecha para abajo. si quieres seleccionar todo un párrafo, ahora sí control shift, flecha para abajo pero tú quieres dos párrafos control shift, otra vez y un tercer párrafo, control shift sin soltar una vez más pero ya no quieres tres, solo quieres uno, entonces control shift subes a lo mejor tú quieres, pero los párrafos de arriba control shift, más para arriba uno de arriba, dos para arriba tres para arriba ya no quieres muchos párrafos, solo dos o solo uno, como tú desees ¿de acuerdo? entonces con control, ¿qué hacemos? subimos, subimos, subimos al inicio de cada párrafo bajamos, bajamos al inicio de cada párrafo con control y la flecha direccional es para arriba o para abajo con shift, seleccionamos reglón a reglón, puede ser intermedio de acá nada más o de aquí para arriba como ustedes con control shift ¿qué hace? selecciona del punto que estás al punto final ahora con estos mismos teclas con este mismo juego de teclas podemos hacer lo siguiente control shift más fin control shift más fin ¿qué pasa? supongamos que estamos acá control shift fin ¿qué ha hecho? bueno, para ver lo que les parece si le ponemos un resaltado control inicio desde el punto seleccionado hasta el final le ha seleccionado y para que el ejemplo sea mucho más descriptivo le he puesto un resaltado ¿correcto? si no les parece no hay problema control shift fin le quito todo lo seleccionado lo resaltado que no pasó nada control inicio por el principio desaparece esto porque el marcador está habilitado lo deshabilito y ya está bien entonces continuamos con ello miren seleccionamos el primer párrafo sobre el primer párrafo y tenemos acá un menú contextual podemos de este menú cambiar cambiar y cambiar igualmente que de la otra manera la hemos hecho y acá hay algo interesante a este texto le pongo un color verde oscuro voy a bajarle un poquito acá ¿qué tal? queremos hacer esto queremos que algunos párrafos impares tengan este color pero a lo mejor decimos bueno a ver ¿qué le puso? calibri light 12 negrita cursiva tamaño verde este verde que es verde énfasis 6 oscuro al 25% ya a ver tendrías que hacer esto ¿no? selecciono a ver que era a negrita que era cursiva el tamaño que el calibri este que el verde ¿cuál era? a este ¿no? y otra vez repetir y otra vez repetir ¿sí? cuestión que no vamos a hacer vamos a hacer esto clickeamos ok así clickeamos en cualquiera de ellos no es necesario seleccionar todo clic en cualquiera de ellos en las líneas copiar formato ya está ¿a quién quiere pintar? a los impares ok usted es impar queda copiar formato aprovecho que ya está seleccionado todo no hay ningún problema le paso el formato copio ¿a quién más le toca el turno? a usted también listo si no me estoy equivocando en la cuenta este impar es uno así uno no bueno no hay problema si me equivoco lo soluciono también ya está ¿correcto? pero aquí hay un detalle profesor ya está bien lo que se hizo lo voy a guardar bien editorio más rápido por defecto es F12 pero profesor si nosotros queremos que todo lo que esté ahora pintado de verde vamos a suponer que sea de todo el documento todos los parrof impares ya no sea verde que sea otro color y aparte que no esté subrayado y aparte que esté justificado ¿qué tendría que hacer? ¿no? sería una opción volver a seleccionar ok ya no quiere que esté subrayado quiere que tenga cursiva y quiere que tenga otro color no pone un azul oscuro ups otra vez el copiar formato uno dos supongamos que es para todo el documento tendríamos ahí para un buen momento ¿no? estar haciendo esto buscando a quien le toca y no es a uno es a todos así que no hay otra que seleccionar y pintar a todos por igual una y otra vez ¿no? lo cual ello no es lo que vamos a hacer lo hago con un ejemplo para que vean la primera parte ¿sí? pero esta no es la manera de trabajar ¿cuál es la manera de trabajar? esta ¿miren? cliquemos en cualquier palabra cualquiera de ellas que tenga el formato que tú quieras no sin problema cualquiera que tú deseas y haces esto y quedas por acá y aquí hay una opción que se llama crear un estilo ¿vale? estilo uno así es simple no nos compliquemos estilo uno estilo uno es el ahora estilo uno ¿ok? que sea le voy a modificar a ver que sea color negro y que sea caligri ¿ya está? y tampoco quiero que tenga negrita porque demasiado exagerado ¿ok? a ver no está negrita por acá bueno y quiere buscar por acá por acá ¿de dónde está negrita? acá está ya chao negrita ¿ok? ahora para que esto se aplique le aplico el estilo uno ¿bien? ahora ¿qué hacemos? esto a todo le aplico estilo uno o si eran pero ¿dónde está el valor agregado? ¿no? porque ahora lo que tenía ya se perdió no se preocupe ahora estico ahora es ¿sí? la